Hola familia de Honduras, es para mí un gusto muy grande saludarles y compartirles que como diamante de agua en Colombia estaré con ustedes en el seminario comercial del 19 y 20 de marzo en Tegucigalpa y San Pedro de Sur donde compartiremos lo que Dianita y yo hemos hecho en Colombia ayudando a muchas personas a lograr resultados tales como dos diamantes ejecutivos seis diamantes, 20 hermeraldas y más de 100 platas, oros, latinos y ruiz les quiero recordar que Honduras tiene todo por hacer y estoy seguro que van a aprovechar la nueva estrategia de Amway para los próximos 10 años Amway Nest sabemos que van a haber muchos diamantes en Honduras y que será un honor muy grande saber que pude compartir la experiencia de cómo hemos construido un negocio sólido y rentable reciban un abrazo, los queremos un montón y nos vemos pronto